José López 58, el canal de la buena música y de los gratos recuerdos musicales se complace hoy en presentarles a Peter Nader and his orchestra cantando Ray Bayona, ese tema que se llama Cocinando composición de Ray Barreto vamos a recordar hoy a la orquesta de Ray Barreto y con nosotros va a estar Ricky González que fue pianista de Ray Barreto precisamente aquí en Mamahuana, un sitio agradable para celebrar los cumpleaños pasarla bueno, pasarla menos, pasarla en familia y aquí con ustedes, Peter Nader y su orquesta Cocinando ¡Gracias! 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 Espero que este video haya sido de su total agrado, cocinando con la orquesta de Peter Nader, tremenda orquesta, sabroso como interpretan la música, y recordando a manos duras a Ray Barreto. Si te gustó el video dale like, dale me gusta, comparte con tus amistades, recuerda que cuando compartes la música con ellos estás más cerca de ellos. Hasta la próxima y por el mismo canal José López 58, el canal de la buena música y los gratos recuerdos musicales, reciban bendiciones y abundante sabiduría y que Dios los bendiga abundantemente.